Hola chicos de Youtube hoy vamos a criticar a una gachatuber que entre comillas es la reina de los gachatuber ahí les muestro el canal de Como miraron ese es el nombre de usuario de entre comillas ya saben denuncien a su canal por favor acabemos a los gachatuber tóxicos Que haces en mi castillo estúpida rata vine para matarte gachatuber sin argumentos jaja que vas a hacer con esas pistolitas de juguete matarte Bueno una gachatuber sin argumentos menos bueno eso es todo nos vemos en otro vídeo